como he hecho sus conejitos que son como muy sencillos, muy bonitos para ponerle diferentes cositas para un regalo o para alguna actividad se le puede poner estos, bueno en este caso le puse estos y también este se puede hacer de diferentes colores bueno es como lo van a ver ahora esto es con los materiales que usted tenga en casa yo vi unos videos en youtube y se me ocurrió hacer esto por lo general estaban siempre haciéndolo con otro tipo de toallas y de hecho bueno ahorita van a ver que estoy haciendo las, bueno en este caso con estas que son unas toallas de cocina los materiales bueno ahí los van a ir viendo conforme los trabajen pero esto es prácticamente la tijera lo voy a ocupar para esto y para cortar las cintas como pueden ver en este caso bueno aquí tengo este tipo de cintas decoradas me pareció muy práctico porque estos tienen este esto metálico entonces bueno este es el ancho que tengo pero realmente lo que hice fue y lo van a ver doblarlas a la mitad, cortarlas y me salen dos esto ay disculpe pero está con la puerta abierta y está haciendo mucho calor entonces bueno disculpen los ruidos de las motos caros lo que pase bueno yo los doblo aquí les hago un doblez y después los cierro por acá porque esto me permite este que las orejitas de los conejos se mantengan un poquito más verticales los conejos no son perfectos no tienen cara redonda y no tienen en este caso el la bolita aquí del conejito porque no tengo material para eso pero bueno es con lo que tengo y con lo que estoy trabajando en este caso me ocurrió ponerle estrellitas bueno realmente se le ocurrió a mi mamá que le pusiéramos estrellitas en la nariz entonces aquí tengo las estrellitas rojas plateadas y doradas también este se va a ocupar liguitas no importa los colores que sean porque prácticamente no se van a ver ya que están pues aquí abajo de hecho ni se ven que más ah bueno los ojitos ojitos movibles de diferentes colores y pues tamaños entonces bueno aquí tengo estos que más se requieren ah bueno y la silicona para pegar los ojitos movibles eso es prácticamente los materiales que se requieren ustedes pueden pues usar los materiales que tengan y voy a enseñarles cómo hacerlo en estas toallas que son este largas de hecho no sé déjeme para ver si este tiene ok si miren acá está el tamaño que es no sé si enfoca bien 38 por 64 centímetros yo he estado viendo videos donde indican que sean pañitos de 30 por 30 en este caso voy a hacerlos de ese tamaño y bueno voy a dejar de hablar luego les voy a poner música en el video porque bueno mi mamá va a estar ayudándome y voy a estar hablando bueno voy a despejar toda la mesita todo esto para poder explicarles la decoración bueno cómo se hace realmente es muy sencillo voy a abrirme más es muy 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 sencillo se puede en este caso son 40 conejitos los que los que me encargaron espero que se logre ahora miren es una toalla realmente grande es muy grande ustedes practican bueno en este caso yo estoy utilizando esta etiqueta las estoy poniendo dejando aquí por dentro entonces la idea es enrollar bueno hasta acá hasta la mitad como ya estoy bien doblado entonces ya tiene todavía la marca de de la toalla en sí la marca original entonces es enrollar hasta la mitad si la idea es enrollar este bien bien gruesito iré acomodando también pues la otra parte lo enrollo lo mantengo así y lo sostengo en este caso con un antebrazo vengo y enrollo la otra parte la idea la idea es topar el otro rollito que yo lo hice hasta la mitad he visto en otros que dicen que se enrolla bien gruesito pero yo en este caso no ah bueno después vengo todo a la mitad para juntar las dos puntas porque este tipo toallas bien gruesa bien larga no queda tan firme como en otros videos que he visto bueno vengo aquí aquí doble vuelvo a doblar más o menos pongo la mano y voy calculando como el tamaño de la cabecita giro un poquito la parte de abajo esta de acá la giro y sustengo aquí trato de darle alguna formita a lo que va a ser la cabeza bueno no quedan redondas como las cabezas de los conejos y aquí trato de acomodarle un poquito las orejas agarro cualquier liga uy perdón que se mueve mucho la cama pero es que lo sujeté con una cuestión bueno lo agarro la liga puede ser que se me rompa entonces no suelto todavía hasta que le pongo bien la liga ok listo pues aquí como que acomodo bien la liga noten aquí que queda vacío pues obviamente es donde uno ha doblado y me acomodo ya tenía yo cortado la distancia de la cinta se la van midiendo aparte de que la había doblado ok esta cinta pues yo ya la había las había medido y las había cortado pero igual es es fácil vienes haces un cálculo primero con una la primera siempre por lo general siempre las echas a perder porque estás calculando o puedes agarrar un hilo y calcular cuánto de cinta vas a a querer en mi caso le estoy poniendo esto como decoración después tiene la cinta es la primer video de manualidad que realizo realmente yo no soy así como de hacer videos de manualidades pero bueno esto prefería hacerlos en vez de comprarlo entonces aquí son los dos pedazos doblo otra vez a la mitad en este caso porque el cuello del conejo es chiquito y aquí calculo otra vez doblando a la mitad esto lo pongo por aquí abajo subo acá cruzo y la paso por debajo jalo y le paso por detrás de las orejas y acá vuelvo a cruzar y jalo y pues es nada más cuestión de acomodar para que este acomodar bien las orejas y luego ¿qué falta? bueno colocar la estrellita que va a ser la nariz y los ojos en este caso se los voy a poner vamos a ver aquí se los los ojos entonces cogemos un poquito de de la silicona aquí es apenas un poquito si le pegamos calculando la mitad de la carita lo que sería la carita y pensé que no está estoy usando silicona fría obviamente porque si es caliente me quemaría entonces aquí está calculando es una distancia adecuada para pegarle los ojitos y esto sería prácticamente todo ah bueno y le podemos poner cualquier bolsita estoy cogiendo en este momento estos ah bueno otra cosa aquí obviamente si uno le mete algo pues tiene que tener cuidado de que es lo que le va a incluir entonces yo lo que hice fue y aquí las junto un poco y aquí lo abro un poquito más de manera que se me haga una especie de como de fondito y le pongo las decoras la bolsita o lo que se le vaya a poner se les vaya a incluir no lo pongo no le pongo silicona acá ni lo pego porque ahí será la persona que lo vaya a tener si lo va a abrir o no que no se sabe si la persona lo va a desprender y va a utilizar la toalla en algún momento o algo así entonces no quise ponerle silicona aquí porque obviamente pues va a coger sus cositas y las va a usar entonces ya ahí verán la persona si utiliza la toalla o no en algún momento y en este caso va dentro de una bolsa plástica y después se le cierra ya sea con una cinta con en este caso las ligas y así estaría el recuerdito o el regalito para regalar así es es como muy práctico de hacer y está bonito y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video